Hola amigos de Sniper, hoy quiero mostrarles uno de nuestros modelitos Se trata de la TP9 SF, el SF viene por Special Force Es un modelo diseñado por Kanik para cuerpos de policía, agentes de seguridad, deportistas de tiro al blanco y bueno, en fin, lo que la necesites La pistola viene con 18 tiros de cargador Es una pistola ambidiestra para liberador de la corredera Tiene indicadores de carga, sistema de punto rojo para que veas si la aguja está marcada Miras de metal de la línea Warren Vaya, muy buen balance, no es muy ancha Lo que facilita el porte de la pistola Tiene muy buen balance y debo reconocer que la ergonomía de la empuñadura es muy, muy, muy buena El gatillo, les diría que esto está montado sobre 4.5 libras de gatillo Este modelito está disponible ya para separarlo con nosotros al 225-84-11, 225-36-13 A pesar de que es un full size, como lo ves, no se ve muy grande Para mí es una pistola portable y se ve muy excelente Te invito